Turismo y la inseguridad, aquí en Mazatlán se reunieron algunos hoteleros para hacer un análisis, ¿verdad? En hotel, ahí en la zona dorada, donde discutieron y pues ellos dicen que no pasa nada, que son hechos aislados, pero tú como analista político, adelante Leo Campos. No podemos nosotros tapar el sol con un dedo, de hecho Sinaloa es bronco, como Sinaloa, en Sinaloa impera la inseguridad, me da lástima y me da pena decirlo de esta manera, pero estoy acostumbrado a llamarles las cosas por su nombre, la inseguridad en Sinaloa impera, y pues no debemos de decir, ya estoy acostumbrado a escuchar balazos, a encontrarme cuerpos tirados ni levantados, ya no debemos de pensar así, ¿verdad? Nosotros queremos seguridad, queremos 550 mil, queremos libertad, queremos paz, tranquilidad, así como antes, como cuando malamente decíamos nosotros cuando gobernaba el PRI, pero cuando gobernaba el PRI, discúlpame, pero no había esto, había paz, había tranquilidad, había movimiento, había dinero, todos teníamos trabajo, no sufríamos, pero estábamos mal, pero que bien la pasábamos, y ahorita la estamos pasando bien, pero que mal estamos, ¿por qué? Porque estamos aceptando una realidad que no debe de imperar aquí en Sinaloa, ¿no? Hablando de Sinaloa y de Mazatlán, ¿y esto? ¡Caray! Increíble. Estados Unidos y Canadá han prohibido a sus connacionales, a sus paisanos, venir a Mazatlán, le ponen warning, peligro. Sí, 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 y creo que tienen todo el derecho y la justa razón para hacerlo de esa manera, porque, pues, como que no se dan cuenta estas personas que influyen en la inseguridad Mazatlán y de Sinaloa, en que haciendo, cometiéndose ese tipo de errores, pues esto va a influir a nivel internacional, por lo tanto, los presidentes, en este caso de Canadá, pues, permiten warnings y para que la gente no venga aquí a Mazatlán a Sinaloa, ¿no? Entonces, lamentable, muy lamentable, y a tiro, vergonzoso, ¿no? Y ahora, pues, a ver cómo nos va con Donald Trump, que, pues, él ya pegó el manotazo a la mesa, y, pues, quiere, quiere, este, poner paz, quiere llamarles terroristas a las personas que, que, en cierta forma, han influido para que no haya paz y tranquilidad en México. Entonces, vamos a ver cómo se ponen las cosas, pero ahorita, pues, es mi propia opinión, ¿no? De, 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 en este sistema de cosas. Pues ahí están los comentarios muy acertados de Leonardo Campos, exregidor por el Partido del Trabajo.